Bueno, para mí un partido más, todos los partidos son igual de importantes. Es una liga muy exigente, que a 42 jornadas lo normal es que los equipos con más presupuesto estén arriba, los equipos con más presupuesto estén en la parte mitad baja de la clasificación, pero que a un partido puede ganar cualquiera y perder con cualquiera. Entonces, afrontar el partido con mucha humildad, sabiendo que nos enfrentamos a un buen equipo, con buenas individualidades, con comportamientos muy interesantes a nivel colectivo, que está claro que viene de una rachita donde le está costando ganar, pero después de realizar, de ver diferentes encuentros, en bastantes partidos de esa racha que llevan, han podido perfectísimamente conseguir la victoria. Es un equipo que intenta ser protagonista a través de la posesión, que se ven comportamientos en la competición construidos en el proceso. Es un equipo bien que tiene trabajado, que tiene claro lo que busca, lo que son, cómo se sienten cómodos y bueno, hay ciertas regularidades que se plasman tanto jugando de locales como de visitantes. Tienen bastantes virtudes desde mi punto de vista, por supuestísimo, como todos los equipos tienen debilidades y eso es lo que vamos a intentar. Entonces, a colación de lo que tú me dices, bueno, es un partido difícil, de momento estamos por delante de ellos, desde mi punto de vista, por supuesto, que es un equipo de nuestra liga, con el mismo objetivo, el conseguir la permanencia de la categoría. A ver, fuera de casa, obviamente, pues bueno, todo lo que sea sumar y más, como tenemos que ir a este desplazamiento con todas las bajas que llevamos, pues lo valoro como positivo, por supuestísimo. Dicho esto, nosotros afrontamos el partido con la idea de ganar, de ir a conseguir los tres puntos y dar continuidad a la buena dinámica que tiene el equipo, ¿no? Donde estamos sumando, donde perfectamente podíamos llevar cinco, seis, siete puntos mínimo en la clasificación, seis, siete puntos más en la clasificación sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, el equipo está bien, en buena dinámica, en el proceso, en la competición, en el proceso de entrenamiento. Y bueno, pues vamos a intentar mantener esa dinámica, sabiendo que vamos a un estadio difícil, que está la incertidumbre de ver cómo vamos a encontrarnos el terreno de juego. Y a partir de ahí, pues intentar que en el partido se evidencien más las debilidades que las virtudes del rival. Pero de fácil no tiene nada, tremendamente difícil el encuentro y bueno, vamos a tener que trabajarlo mucho para conseguir estar en disposición de sumar y por supuestísimo estar en disposición de pelear esa victoria. El partido de Copa del Rey no tiene absolutamente nada que ver. A ver, igual que las personas a nivel individual, los conjuntos son dinámicos, ¿no? Y al final, en ese momento venían de... Bueno, acababan, hacía poquito que habían ascendido, estaban en una dinámica en la que con bastante facilidad conseguían resultados positivos. Ahora en ese aspecto les está costando más. Obviamente han tenido más tiempo para consolidar ciertos comportamientos, pero nosotros afrontamos cada partido de una manera diferente. Por lo tanto, no va a tener nada que ver ese partido con asignaciones que por lo que son los equipos, por lo que pueda llevar el propio juego a evidenciar ciertos comportamientos, ciertas situaciones que sí que se puedan parecer, ¿no? Pero va a ser un partido totalmente diferente. ¿Y qué tenemos que hacer bien? Bueno, pues tener claro lo que somos nosotros, tener claro nuestras fortalezas, tener claro nuestras debilidades, tener claro los puntos débiles del rival e intentar que el partido se desarrolle el mayor tiempo posible como nosotros pretendemos. ¿Cómo pretendemos? Pues eso obviamente nos bloqueamos para el cuerpo técnico y para la plantilla. Está trabajado, está visto, está... considero que el plan de actuación está definido y vamos a intentar que se evidencie de la manera que nosotros pretendemos. Y todo esto sabiendo que va a ser difícil, que nos va a exigir mucho el contrario, igual que nosotros les vamos a exigir a ellos. Y bueno, pues vamos a ver si lo primero, estamos en disposición de competir y el partido se desarrolla, como te digo, el mayor tiempo posible como nosotros pretendemos y buscamos. Bueno, yo de los estudios que pienso cuanto más jugadores tengas a tu disposición, mucho mejor. Yo quiero tener problemas cada fin de semana porque todos quieran jugar, porque tienes que dejar a la gente fuera de la convocatoria, pero tampoco me gusta ni lamentarme ni llorar. Es decir, no vamos a León de visita cultural. Vamos a León con el objetivo de sumar y por supuesto dentro de ese sumar el primer objetivo es intentar conseguir la victoria y conseguir los tres puntos. Y lo que está claro es que no vamos a jugar 11 contra 11. Es decir, que no vamos a empezar el partido en la inferioridad de numérica. Entonces mi confianza hacia los jugadores es máxima, me lo demuestran en el interno del juego y más o menos casi todos están teniendo mucha participación. Entonces, bueno, pues como todos los equipos, hay fases en las que hay más bajas por sanciones, por lesiones, hay que convivir con ello con naturalidad, lamentarse y llorar vale un poquito, hay que confiar en, vamos a viajar con gente también del filial y confiamos al 100% en todos los jugadores. Y el que salga mañana sabemos que se va a dejar la vida por el colectivo, para el colectivo, que va a rendir, que va a competir y luego por lo que es el fútbol, situaciones controlables, situaciones incontrolables y vamos a intentar, vamos a intentar que todo lo que manifestemos o la manera en la que nos manifestemos en el terreno del juego, nos otorgue un porcentaje importante de probabilidades de estar en disposición de ganar. Bueno, la verdad es buena, entre comillas, porque si fuera media tarde a priori sería mejor para el tema del terreno del juego, gracias a ver que hay bastantes zonas del campo ahora mismo que están heladas o medio heladas, entonces a las 12 de la mañana no te creas que queda, vamos a ver, vamos a ver la temperatura, pero a lo mejor a esas 5 de la tarde, 4 de la tarde, a lo mejor ya era una hora mejor para lo que es, bueno, que el terreno del juego se pudiera, se pudiera encontrar en mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, de cara a la afición, sí que es una hora, yo creo que es una hora futbolera, ¿no? Una hora futbolera, pues ojalá que algunos se anime a apoyarnos, a acompañarnos y los que vayan, pues bienvenidos, ¿no? Y que bueno, intentaremos, como siempre, que ganaremos, perderemos o empataremos, pero que la gente se sienta orgullosa de su equipo porque se ha dejado absolutamente todo en el campo.